Capítulo 18 Carlos Sierra se rascaba a su arrugada frente. Habían sido años de dura labor en el campo, y el sol había hecho de las suyas curtiéndole la piel. Con su cabello casi a rapa, se veía más alto de su uno sesenta y ocho metros. Carlos portaba unas pantuflas rosas, como esas que se dan en algunos hoteles. Al parecer, el día de su llegada, notablemente alcoholizado, Carlitos se deshizo de sus zapatos, y estos terminaron en los pies de otro interno. A cambio, el personal del hospital le consiguió en la bodeguita ese par de pantuflas rosas. Carlitos, un tipo de esos de vista aguda y de mente rápida, se levantó de su cama. Las pantuflas rosas avanzaron unos metros y llegaron a la puerta, al pasillo de adoquín. Se paró justo en la entrada a mirar a ambos lados, como ese vigía que está en lo alto del navío, y echa un vistazo al mar. Aunque su mente sabe que lo único que va a ver es mar. Agua por todos lados. Nada. No había nada nuevo. Algunos internos rumeando palabras inundibles, otros sentados, y al frente, cuatro internas sentadas en una banca, platicando, mientras una quinta interna caminaba de un lado a otro para emparejarse a los empleados de la institución que transitaban por el pasillo y se les emparejaba para pedirles dinero. Fueras enfermero, doctor o guardia, esa interna te pedía dinero y eventualmente se ganaba su regaño y que la metieran castigada a su pabellón. En los ojos de Carlitos brilló la esperanza. Al final del pasillo que comunica con el ladoquín, viniendo desde el área de intervención en crisis, identificó unas piernas regordetas, sin medias, con un vestidito corto y unos tacones plataforma. A concha. Era Concha la trabajadora social que, aunque Carlitos no era de los internos favoritos de Concha, sí era uno de los que le habían tocado auxiliar. Después de todo, era una trabajadora social y se supone que eso es lo que hacen. Carlitos más entusiasmó al ver que Concha venía a los pabellones y cargaba unas bolsas de plástico. Eso significaba una cosa. Los familiares de algún interno habían llevado artículos. Esos artículos pueden ser champú, pasta de dientes, cepillo de dientes, peine, tarro de crema, en fin, una serie de objetos de uso personal. Entonces, las piernas regordetas que avanzaban, lo mismo que una gran ola sin control, chocarían con los pabellones. Con trabajo social, los familiares de los internos dejaban también medicamentos para continuar tratamientos previos al internamiento. Entonces, de una u otra manora, los tacones de plataforma y las piernas regordetas traían buenas noticias. O al menos, eso, traían algo. A la casi perversa quietud de eventos en la vida de Carlitos. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Estaba mejor en Cana. Al menos allá me distraía. Pensó Carlitos fugazmente, antes de interceptar a Concha en la entrada de pabellón de hombres. Disculpe, señor. No se han comunicado mis familiares. Preguntó Carlitos con la mayor docilidad del mundo. ¿Seño? ¿Qué es eso de seño? Aún no aprende a hablar, Carlos. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¡Seño! ¿Qué pasó, Carlitos? Pues, ¿cómo quiere que le diga? La interrumpió Carlitos. Licenciada, licenciada Concepción, así es como se tiene que referir a mí. Dijo, concha muy altiva. Abrió un poco las piernas regordetas, como a ese jugador de fútbol que esté decidido a que nadie pase a su cancha. Soy una licenciada, Carlitos, que no se le olvide. Esos paseos que se daba Concha por todo el hospital cumplían doble función. Ciertamente era parte del trabajo llevar y traer. Los familiares llevan y Concha reparte. Luego, el interno pide, Concha valora si se puede o no, y luego les avisa a los familiares. Lleva y trae. Muy sencillo. Por lo tanto, no estaba justificado el trato que le daba a algunas personas. Altiva y soberbia con unos y sumisa con otros. Ella era de esas personas que cuando a alguien les cae mal, declaran con todo y el heraldo que van a hacerle la vida de cuadritos a fulanita o a su tanita. Basta con que no le sonrías, o como lo hizo Carlitos, que no le hables con su título para que la furia de Concha caiga en tu parcela. La segunda función de esos paseos al interior del hospital es sencilla. Es el escaparate de Concha. Así es. Además de sus redes sociales que eventualmente le levantan el ego, los paseos por aquí y por allá son el momento en el que se levanta el telón. Comienza la función. Entonces, la tosca dama y sus vestiditos bailan al ritmo del blues, luciendo esos tacones plataforma que están a punto de reventar. Bueno, licenciada, dijo Carlitos apenado, ¿no se han comunicado mis hijas? ¿No van a venir de visita? ¿No me han mandado nada? Ándele. Sí, así está bien. ¿Qué le cuesta hablar como una persona civilizada? Y la respuesta es que no, ya le dije. Nadie lo ha venido a ver o preguntado por usted. Ya ve, le dije que aquí lo iban a dejar porque ya tiene harta a su familia. Ni modo. Concha extendió el brazo como quien quita un obstáculo del camino. Y ya no me ande preguntando, Carlitos. ¿Cree que no es molesto? Siempre me pregunta. A ver, a ver, ya, mire, muévase, que voy con los otros internos a los que sí quiere la familia. Con permiso. Concha ingresó al pabellón de hombres a hacer sus asuntos. Carlitos no dijo nada. Solo metió las manos en los bolsillos del pantalón. Miró a un extremo del pasillo. Estaba solo. Se dirigió hacia allá y las manos en los bolsillos ahora iban bien empuñadas. Los nudillos levemente blanquecidos por la fuerza. Llegó al extremo del pasillo y dio rienda suelta a las lágrimas que ya fluían desde hace unos momentos. Estaba mucho mejor en cana. Me trataban mejor. Se dijo Carlitos en voz muy baja. Luego se apoyó contra la pared. Agachó la cabeza y continuó llorando.